Bonita la vida, respira, respira. Hola amigos, les habla David de OyeHouston.com. Estamos esta mañana con la señora Cruz Gutiérrez. Señora, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy buenos días a todos. Muy bien. ¿Nos puede contar un poco de lo que es sobadora profesional, masajista, lo que usted hace? Sí, claro. Es cuando la persona se resbala, se tuerce la espalda, los tendones importantes, que no los dejan a veces ni respirar. ¿Y usted tiene varios años, mucha experiencia haciendo eso? 41 años, nada más. Wow. ¿Y usted de qué parte de Hispanoamérica es? De Tamazula, de Gordiano, Jalisco, México. México, muy bien. Aquí estamos. Vamos a sentarnos a hablar un poco con ella de su experiencia. ¿Cómo ella ha ayudado a la gente y cómo puede ayudarles a ustedes si tienen problemas? Tenemos un teléfono disponible también y en el sitio OyeHouston.com van a poder encontrarla y poder comunicarse directamente con ella. Y usted también da clases, ¿verdad? Estamos viendo que usted va desarrollando material para enseñar a la gente que quiere entender un poco más de ese don. Claro que sí. La persona que esté disponible le puede dar un curso. Claro, le va a llevar cierto tiempo para aprender a leer, que es lo más importante con las manos, el cuerpo. También ahorita sí, lo que ya tengo es el material para el levantamiento de la matriz, que es muy importante para la mujer que pueda tener babies. Muy bien, y vamos a hablar un poco de una experiencia en particular que ella me contó ayer. Entonces, mantente con nosotros. Ya regresamos. Hola amigos, aquí estamos en la oficina de la señora Cruz Gutiérrez, quien es sobadora profesional, perapeutia ancestral y masajista. Muchos títulos son para su experiencia, ¿verdad? Sí, son bastantes los que se ha estudiado. Sí. Sí. Cuéntanos un poco de cómo comenzaste en lo que es sobadas y la terapia. Bueno, lo que pasa es que yo desde niña, así Dios me mandó al mundo con este don de ser sobadora. ¿Verdad? Ya sobre el trayecto de la vida se va agarrando la experiencia, va uno aprendiendo más de la gente. Cada persona es diferente. Entonces, yo creo que lo más hermoso es cuando tiento a la persona, hay que saber leer el cuerpo con las manos. Como una persona que no puede mirar, pues yo aunque no vea, pero agarro y sé qué es el problema que está dentro del cuerpo de la persona. Cuando yo tenía como la edad de 7, 8 años, era cuando pasó eso, la primera persona que yo sobé normalmente del levantamiento de la matriz, yo tenía la edad de 9 años. Allí fue cuando esa señora, pues bueno, llegó llorando a la casa con mi madre a decirle que ya estaba a punto de divorciarse, el marido de ella, porque no le daba hijos. Mi madre sale a la tienda en ese momento, se le olvidó ir a comprar algo para la comida. Agarro a la señora, me la llevo rápido a mi cuarto, la acuesto sobre un tapete que teníamos ahí en el cuarto y le empecé a levantarle la matriz y ya la tenía que fajar y todo. Y ahí voy corriendo, le agarré una sábana a mi madre que tenía rota allí, le hice pedazo y bueno, la fajé muy bien. Y bueno, lo único que yo recuerdo en ese tiempo, yo en aquella ocasión no estaba tan abierto a hablar como del cuerpo humano ni nada de eso, puesto que yo tenía 9 añitos. Recuerdo muy bien que le dije a la señora, y no dejes que se te acerque tu marido por 3 días. ¿Ves? Ella sí entendió, yo no sabía ni lo que yo estaba diciendo. Pero yo sabía que no podía acercarse el hombre a ella. Y bueno, yo creo que se sintió muy bien porque le dije a la tercer día, viene ella y me lleva para su casa, y allá le di la segunda, y ya después ella salió embarazada. Después de uno o dos meses, recuerdo que salió embarazada. Hasta donde yo dejé de ver a esa señora, bueno, ella tenía 5 niños. Qué bonita experiencia. De hecho, del levantamiento de la matriz para tener hijos, tengo mi récord. Ahorita ya llevo 647 embarazos y los bebés con vida, gloria a Dios. Wow, 647 embarazos. Vino una señora que tendrá como unos 7 meses, vino la señora y estaba sentadita, hecha bola. Entonces, salgo y le ayudo al esposo a pasarla. Cuando entra, le digo, ¿qué le pasó? Un dolor que tenía muy fuerte en una área del estómago. Entonces, viene la señora y cuando yo la acuesto, la reviso y le digo, ¿sabes qué? No te voy a sobar porque ella creía que estaba empachada. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Le digo, solamente te voy a revisar, pero con la terapia del biomagnetismo médico. Y me dijo, pues haga lo que tenga que hacer, pero yo me siento muy mal. Y me comentó que ya le habían hecho tres MRI. Ya le habían hecho demasiados estudios aquí en Texas. Tantas cosas que le hicieron y no sabían qué tenía. Entonces, le dije, bueno, espérame, vamos a, voy a proceder. Le empecé a hacerle el escaneo por los imanes. Entonces, cuando empiezo con ella, la termino y saco mi cuadro y voy mirando que la señora tenía una fiebre que es intestinal. Esa fiebre que se hace por haber comido cosas de algo que le cayó mal. Y eso se le quedó allí y se le ocasionó una fiebre. Más aparte, traía ella el paludismo, que supuestamente es raro hoy en día, pero las enfermedades existen, ¿verdad? Nomás que ya lo que viene siendo ahorita de los doctores y todo, les van cambiando nomás nombre. Pero las enfermedades son las mismas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pues la señora me dijo, ya después que le quité, le retiré los imanes y todo, me va diciendo que desde que le puse yo los imanes, nomás les dio un dolor. Y nomás. La dejé por 45 minutos con los imanes puestos. Bueno, la señora se levantó y le digo, ¿cómo se siente? Dice, nomás me siento un poquito mareada. Le digo, pues es normal, pero tenga fe. Le digo que usted ya está bien, ya no tiene nada. Le dije, quiero revisarla para dentro de una semana o si no vaya a mi casa, para darle la segunda revisión. No, la señora a los ocho días vino aquí, me visita, entonces ya me dice que gracias, que se me ha sentido muy bien. El dolor, el último que le dio fue aquí y no más de dolor. Wow. Esa señora me ha traído mucha gente también. Muy bien, mucha gente que ha ayudado, ¿verdad? Bastante, sí. Bueno, espero que les haya servido mucho mi información. Y cuando gusten, aquí estoy en el Flip Market. Bueno. Muchas gracias, amigos. Gracias por mirar este video. Y si quieren comunicarse con la señora Cruz Gutiérrez, aquí la pueden encontrar. ¿Cuál es el número tuyo? El 832-262-5518. Me pueden llamar de lunes a viernes. Yo trabajo en mi casa. Me llaman para hacer alguna cita. Y aquí estoy de sábado y domingo en el Sunny Fleet Market. Para su atención. ¿Ok? Mil bendiciones a todos.